La Fundación Ver Mi Vida, promotor católico de evangelización y el Canal 21, la señal que se siente, presenta Tras la Huella de Jesús La guía más completa de la televisión que nos permite buscar al Salvador del mundo Tras la Huella de Jesús ¿Cómo están queridos televidentes de este programa Tras las Huellas de Jesús? Qué alegría volvernos a encontrar con cada uno de ustedes Y sé que es un pueblo deseoso, hambriento y sediento de las buenas noticias Y siempre en el Señor vamos a encontrar las buenas noticias Él es la gran noticia, la noticia de noticias Por eso alegrémonos en el Señor La fe es el regalo maravilloso dado por Dios a cada uno de nosotros Porque en cada uno de nosotros está esa semilla de la fe En este día me acompaña un artista del Señor Qué maravilloso saber que hay quienes cantan para glorificar el nombre del Señor Y se trata de una señora muy joven Con esta inspiración dada por Dios que se llama Miriam Contreras Bienvenida Miriam al programa Muchísimas gracias, me siento muy emocionada, muy complacida, muy feliz de estar aquí en este programa maravilloso Mi llegada aquí a Venezuela ha sido muy emotiva, muy linda Me he encontrado de nuevo con mi tierra, con mi terruño y me siento... Qué bien Miriam, quisiera preguntarle lo siguiente ¿Cómo ha sido, cuál fue su primera experiencia? O sea, ¿cómo se encontró usted con el Señor? Antes de todo este descubrir que tenía buena voz y todo lo que en este momento está disfrutando ¿Cuál fue su primera experiencia en los caminos del Señor? Bueno, mi primera experiencia podríamos decir que fue hace muchos años Diríamos que con el nacimiento de mi primer hijo Mi primer hijo tiene 28 años y es un hijo de educación especial Fue mi primera experiencia, diríamos, mi primer contacto con el Señor Cuando me di cuenta que mi hijo había nacido con esa imposibilidad Asumí el reto ante el Señor de seguir caminando con mi hijo Amándolo cada día más y luchando por convertirlo en una persona Suficientemente adecuada para su comportamiento ante la sociedad A través de terapias, psicólogos, neurólogos, terapistas de lenguaje Terapistas ocupacionales, bueno, una serie de profesionales que estuvieron trabajando con mi hijo A lo largo de 12 años Fue una tarea hermosa y fue un caminar muy bonito Ese fue mi primer encuentro con el Señor O sea, esa fue la primera experiencia a raíz de esa situación A raíz de la situación, a raíz del nacimiento de mi hijo Y a raíz de asimilar y poner los pies en la tierra Darme cuenta que mi hijo, que era ineludible Y que el problema de mi hijo no tenía reverso Y que yo tenía que tomar una decisión Y fortalecerme en el Señor para seguir caminando con mi hijo Tengo otro hijo, otro hijo que es menor Otro hijo que es menor Y es una maravilla, es un regalo del Señor Los dos son un regalo del Señor Siempre me he sentido muy bendecida con mis hijos Y a través de mi caminar como madre Ha sido muy hermoso Muy hermoso porque cada logro que yo hacía con mi hijo mayor Era una bendición del Señor Se lo ofrecí a él como una ofrenda diariamente Y fueron muchos años de trabajo, de esfuerzo De darme por completo en alma, en corazón, cuerpo, vida a mi hijo Que bien, de verdad que estos casos santifican Cuando se saben, o sea, recibir como regalo de Dios Como lo está diciendo señora Miriam O sea, recibir una situación de esta como regalo de Dios Y que ahí uno puede pues alcanzar Dar más bien pasos más avanzados hacia el Señor Que cuando nos ponemos de pronto a reclamar, a decir Porque a mí, porque esto y lo otro Sino, bueno, alabar y bendecir al Señor Como él no lo dice a nosotros en su palabra En todas circunstancias Yo creo que yo fui muy bendecida por el Señor Porque cuando yo recibí de manos de los especialistas El diagnóstico de mi hijo Yo sentí que mi mundo, como que el mundo se me hundía Y que aquello, ¿por qué me estaba sucediendo? Pero me duró, fue fracción de minutos Me duró muy poco tiempo Porque yo fui a una capilla Y con mis dos hijos cargados Me puse en las manos del Señor Y entonces dije, Señor De ahora en adelante No voy a sentir tristeza Sino muchísima fuerza Muchísima fortaleza Y mucho ánimo para sacar a este hijo mío adelante Y lo he logrado, gracias al Señor Verdad que es una experiencia bien maravillosa Con toda seguridad Hay madres que en este momento Están viviendo este programa Y esto les va a animar Porque muy pocas veces se da eso De madres que pueden con esa libertad Decir, he recibido esto como un regalo del Señor Me he puesto en las manos del Señor No ha sido realmente un problema Sino que al contrario Es la alegría O sea, cada día de... Sí, una entrega absoluta con mi hijo Le daba gracias al Señor Por haberme puesto en mi camino Quizás yo pensaba que Si no hubiese tenido esa dificultad A lo mejor no hubiese crecido nunca Espiritualmente Como lo hice a través de los años largos Que me llevaron Que conllevó la superación O sea, el proceso de mi hijo Evolutivo de mi hijo Y cada logro que yo veía en él Con la psicóloga lo festejábamos Y eso fue algo muy bello Le puse todo mi empeño Yo he sido muy responsable Toda mi vida Desde muy niña Y en vez de quejarme Yo asumo las responsabilidades Y me propongo ante el Señor Lograr los éxitos O sea que para usted La promesa del Señor El que confía en mí Nunca quedará defraudado Jamás Ha sido su vida, ¿verdad? Sí, ese es el testimonio Más hermoso de mi vida O sea Confiar en el Señor Confiar en el Señor Esa es la fe El Señor Porque realmente la fe es eso O sea, aún en esos momentos difíciles Pero uno con la confianza puesta en el Señor Sabe que el Señor no lo va a dejar Que el Señor no nos va a abandonar Y que de Él nos viene la fuerza La fortaleza La sabiduría, ¿verdad? Para enfrentar con mucho amor La situación que nos toque enfrentar Ese es un regalo de Dios, ¿verdad? Sí, yo pienso que es un regalo del Señor El Señor me ha bendecido mucho Me ha bendecido mucho Porque yo jamás Jamás Que yo recuerde jamás Yo cuestioné al Señor Ni me puse Como otras personas Que asumen una actitud Como de rechazo Como que no quieren aceptar la realidad No Yo con mucha humildad Sentí la presencia viva Del Espíritu Santo en mí Y empecé a caminar Con una alegría Y una fortaleza Y cada día le pedí al Señor Que me diera fuerzas Para poder sacar a mi hijo Esa era mi pasión Sacar a mi hijo adelante Y cuando usted viajó Fuera de Venezuela Ya iba El niño ya estaba Por supuesto Ajá Si yo tengo apenas Siete años De estar en Estados Unidos Voy a cumplir ocho Y cuando yo llegué a Estados Unidos Cuando tomé la determinación De irme con mis hijos Por supuesto Mi hijo ya era un hombrecito Ya estaba Ya me lo había entregado A la psicóloga A los profesionales Ya habían trabajado Todo lo que se había podido Con él Y ya mi hijo estaba En un proceso Era de recuperación No se aparte Y vamos a seguir hablando De esta experiencia Maravillosa Que el Señor le ha dado A esta mujer de Dios De verdad que es Todo una gran enseñanza Y eso nos ayuda A confiar más y más En el Señor No se aparte Todo lo que se había podido Que el Señor le ha dado Que el Señor le ha dado A la misma No se aparte Que el Señor le ha dado Gracias.